...para poder sobrevivir, nada. ¿Cómo se puede solucionar el problema de Gladys, muchachos? Bueno, ahí está el problema, Alejandro. Justamente lo que veníamos conversando, la señora Gladys dice que... ...claramente no le basta con el sueldo. No sé cómo lo hace para que vivan cinco personas con un sueldo de 400 mil. O sea, la señora Gladys es maga. Pero aparte de eso, ni siquiera con los retiros les alcanza para vivir. Entonces, aquí hay un problema estructural. Y además dice que tiene miedo a jubilar porque probablemente su pensión va a ser paupérrima. ¿Cómo solucionamos este problema de fondo que tiene tantas aristas, Alejandro? Yo creo, yo creo, yo creo, Diana, no sé si me escuchan porque... Sí, lo escuchamos perfecto. Yo creo que lo que se necesita es tomar conciencia y hay algo muy importante que lo hemos perdido... ...un poquito con la confusión que produjo la pandemia. Pero acá la focalización es muy importante. No es posible aceptar en nuestro país, en nuestra sociedad, que ocurran este tipo de cosas. Hay que ayudar. Y por lo tanto, la focalización del gasto es muy importante. Y la focalización de las pensiones a los que más lo necesitan, como la señora que entrevistaba a usted, es muy importante. Lo que yo digo es que tiene que ser un sistema mixto donde apoyemos a los pobres, ¿no es cierto?, apoyemos a los débiles... ...pero dejemos que el resto de la población pueda tener cuentas individuales porque tienen efectos muy buenos para la sociedad. Y eso es lo que se quiere negar. No vamos a matar un sistema para crear nuevamente un sistema de reparto que va a tener más gente como la señora... ...y que al final no va a provocar un problema de verdad con nuestras cuantas fichas. Ahora igual a las Fuerzas Armadas le funciona el reparto. O sea... Vámonos todos al sistema de las Fuerzas Armadas. Bueno, pues Antonio, yo no estoy en esa parte. No, pero a ver, Alejandro... Mira, yo ahí... Ahí hay un tema interesante, Alejandro, porque ahí hay un fondo de dinero grande, precisamente en las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y si la idea es pelar bien el chancho o repartir de una manera más justa, yo entiendo el riesgo político y todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero ese fondo de dinero tal vez podría permitir generar un balance en este problema, ¿o no, Alejandro? En las pensiones un poquito más... Bueno, yo creo que lo primero, si hay interés en ese tema, si hay interés en ese sistema, en ese tema, perdón, debería conversarse directamente con los involucrados. Yo no puedo emitir opiniones si no tengo, en primer lugar, el detalle. No soy un experto en defensa nacional, entiendo que las Fuerzas Armadas tienen un rol disuasivo también para defendernos de los enemigos extranjeros. Entonces, yo sería cuidadoso con ese tema y si quieren y me dan tiempo, me podría preparar y otro día hablamos de eso. Interesante, porque puede ser algo interesante. Hay una relación que es muy desproporcionada, no sé, debe tener, me imagino, un sustento político o práctico. Pero lo que gasta el Estado de Chile en las Fuerzas Armadas es más de lo que gasta en el Pilar Solidario o anda por ahí. 300.000 jubilados de las Fuerzas Armadas se llevan el mismo dinero que 1.600.000 personas del sistema tradicional. Ahí hay un cuadro que es extraño, digamos. Yo, aludiendo a lo que dijo Roberto hace un rato, yo creo que esto no va a cambiar el destino de una reforma bien hecha. Se puede discutir. En la sociedad todo se puede discutir, pero hay que discutirlo con los cuerpos involucrados. Yo no puedo discutir sobre la crisis del fútbol si no empiezo con los futboleros. No puedo. Primero, porque ellos tienen la información. Segundo, acá hay un análisis que tiene que ver con la defensa del país. O sea, no estamos hablando de cositas chicas. No, si está muy bien. Lo que pasa es que cuando se dice que el reparto es el infierno, que puede serlo, no tengo idea. Los Estados europeos efectivamente han tenido muchos problemas con el reparto. Te lo digo vos, Antonio. Te lo firmo. Puede ser, no, estoy de acuerdo. Alejandro, es insostenible en términos de... Yo he visto una crisis tremenda. Sí, está bien. Te doy el punto. Al final la gente termina más pobre con los sistemas de reparto. Por favor. Alejandro, si tú me escuchas. Te doy el punto. Creo que el reparto en la pirámide poblacional que tenemos a nivel planeta no es sostenible como único sistema. Estamos de acuerdo, pero mira, no te puedo discutir eso porque tienes toda la razón. Pero, 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 cuando se habla de este panorama oscuro del reparto, bueno, uno dice, bueno, ¿y por qué a la Fuerza Armada le funciona el reparto, digamos? Y agregar un punto ahí que es legítimo ponerlo en la mesa. Yo, obviamente, yo no soy economista, así que, pero, por ejemplo, una persona de la Fuerza Armada se jubila a los 50 años. A nosotros nos están calculando el valor de la jubilación, no sé, casi en los 100 años. No, eso no, eso es fake news. No, bueno, pero 90, 80. Pero, a no, si yo no lo perclamos del foco. No, 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 si yo no lo perclamos del foco. El tema es, ya, pero los 50 años versus los 80 años. El tema es, efectivamente, ahí la gente nota una diferencia. Yo sé que hay razones políticas y de orden y que tiene que haber incentivo para que hayan Fuerzas Armadas. Pero, claramente, uno ve el panorama y uno entiende, entiende el enojo de la gente y la sensación de injusticia. Y eso es lo que hoy día está en la calle. Alejandro. No, yo creo que para eso es la democracia también, para discutir los temas, pero discutirlos con la gente que sepa. Porque cuando en una democracia solo hablan los que son buenos para hablar, como yo, por ejemplo. Es muy complicado. Aquí, aquí lo que hay que hacer es siempre tener los efectos primarios, los secundarios, los terciarios, etc. Y verlo a través del tiempo. Yo estoy convencido, yo estoy convencido de que eso es lo que necesita este país. Y por eso hice el ejemplo de los remedios, de los fármacos. Si me tomo un remedio para que no se me caiga el pelo, pero se me caen otras cosas, eso es grave. Porque esos son los efectos secundarios. Así nomás. Bueno, Alejandro. ¿Tú querías decir algo, Roberto? Lo de la edad de la jubilación. Bueno, la tabla de mortalidad. Lo hemos dicho aquí muchas veces que hay un fake en redes sociales que dice que a nosotros nos calcula la jubilación a los 110 años. Y eso es mentira, no es así. Algún día podemos dedicarle un espacio a las tablas de mortalidad. Sí. Se puede aplicar más o menos también. Pero bueno, Alejandro Larcón, economista, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, hincha del Buya, amigo de la casa. Muchas gracias por esta conversación, por tu estilo fraude, por esto. Bueno, Roberto, Paulina... No le vamos a decir, no le vamos a decir con Paulina, Diana... Insistémosle al estudio, ¿por qué no quiere venir al estudio? Yo le voy a decir algo, yo les pido disculpas, les pido disculpas por mi pasión. Mi abuelita me enseñó que sin pasión no hay vida y no sirve para nada. Así que hay que poner la pasión en el medio, hay que empujar las ideas y yo por lo menos les garantizo que yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en la sociedad. Así que muchas gracias una vez más. No pida perdón a mí, me encanta la gente apasionada. Miremos al estudio la próxima vez. No hay problema, te vamos a ir al estudio y tu único horror, Alejandro, es tu equipo de fútbol, nada más. Te vamos a decir, amigo, te vamos a decir, querido especialista, no te vamos a decir, compañero, no te vamos a decir, compañero, ni camarada, porque no queremos herir sensibilidad en tuya, Alejandro. Te mando un saludo al profesor Ramón Briones, que lo tiene ahí en la chila también. Ramón López, Ramón López, Ramón López. Chao, Alejandro, gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias.